familia finales hoy os voy a hablar de un producto que consumo pues de vez en cuando sobre todo en mi fase de definición y que es bastante peculiar e interesante a la vez como es el konghack vale el konghack es un tubérculo originario de asia vale en el que su propiedad en su propiedad destaca que es casi un 100% fibra con una elevada capacidad de absorción de agua vale debido a esta propiedad bastante particular pues la fibra del konghack cuyo nombre científico es glucomanano la suele utilizar mucha gente para buscar perder peso vale su conecto su forma de cocinar es bastante sencilla ya que normalmente llega con ponerlos pues un par de minutos en un cazo con agua hirviendo aunque lo recomendable siempre es que siga las recomendaciones que te pone en cada envase vale ya que puede variar un poco lo interesante es que prácticamente no tiene calorías vale de hecho si nos fijamos en el arroz o pasta konghack que encontramos en la web de procis tienen sólo 8 calorías por cada 100 gramos de producto por lo que es interesante de hilo como acompañamiento en ciertas comidas para quedar algo más saciados pero el chico es nunca debe sustituir alimentos que nos aporten proteínas carbohidratos y grasas saludables vale las propiedades nutricionales de la pasta o arroz konghack al tratarse de un producto compuesto por más de un 90% por agua pues como comprenderéis son prácticamente inexistentes vale por eso como os dije debes de utilizarlo como un añadido extra a vuestros platos pues para quedar más saciados cuando estéis eliminando grasa pero no para que sea un alimento básico y común en vuestra alimentación diaria y chicos si queréis probar esta pasta o arroz konghack en la web de procis recordad que utilizando el código fines 10 os van a hacer un 10% de descuento envío gratis y regalos de suplementos nos vemos en siguientes vídeos nos vemos en el próximo vídeo